Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y el día de hoy les estoy trayendo otra clase de lituana, una clase pequeña, digamos así, que tiene que ver un poquito con la clase que les subí hace ya meses realmente, donde les enseñé cómo dar las gracias, cómo pedir algo y otras cositas más. Y el día de hoy les quiero enseñar cómo presentarse y también decir mucho gusto, me da gusto conocerte, etc. Así que si les gustaría escuchar cómo se dicen esas frases de presentación en lituano, obviamente quédense a ver este video. Nada, anoté algunas frases que quiero enseñarles en este video en mi teléfono, simplemente para que no se me vaya a ir la onda, como dicen aquí en México, ¿verdad? Que no se me olvide lo que quiero compartirles en este video. Y bueno, primero lo que quiero enseñarles es cómo presentarse, obviamente, cómo decir hola, soy Juan, hola, soy Ana, etc. ¿Cuáles son las opciones, digamos así, para decirlo en lituano? Obviamente se lo estaré dejando por escrito, como siempre, para que no solamente me escuchen decirlo, sino que sepan cómo se escribe, por si ven esas frases en algún lado escritas. Y bueno, entonces, para decir mi nombre es, en lituano sería Mano Vardas Ira, y dicen Jonas, por ejemplo, que sería en lituano Juan, o Mano Vardas Ira, Ona, Ona, Ona sería Ana en lituano, que existe también el nombre Ana, pero digamos que la forma lituana del nombre sería Ona. Entonces, Mano Vardas Ira, mi nombre es. También pueden decir esa frase sin la última palabra, que es Ira, la palabra es, y el lituano, digamos que la gramática del lituano lo permite, entonces sería Mano Vardas Jonas, Mano Vardas Ona. Eso es posible en lituano, así que no habría ningún error si no dicen esa última palabra, que es Ira, que lo que significa en español es Mano Vardas Jonas, Mano Vardas Ira, Ona. Otra manera de presentarse en lituano, sin decir esa palabra tan, bueno, esa frase más bien, tan larga, bueno, larga entre comillas, tampoco es que sea tan larga, ¿verdad? Es decir, yo soy, lo mismo hacen ustedes en español y en muchos idiomas es posible decirlo. Entonces, en lituano sería Ash esu, Ash significa yo, Esu significa soy, Ash esu Jonas, Ash esu Ona, o el nombre que quieran, o el nombre que quieran. Esta frase también les sirve para usarla con su profesión, por decir, si quieren decir que son, no sé, alguien de ustedes es un maestro, entonces sería Ash esu Mokitoyas. Ash esu Mokitoyas. Mokitoyas es en masculino maestro y Mokitoyas es en femenino maestro. Y alumno, por ejemplo, sería Mokinis, entonces alumno de una escuela, no de universidad. Entonces sería Ash esu Mokinis. Entonces, esta pequeña frase de dos palabras, Ash esu, nos sirve para este contexto también, digamos, para presentarnos de esta forma. De hecho, hablando de las profesiones, me pueden dejar en los comentarios como qué profesiones les gustaría aprender, y este podría ser un video aparte de vocabulario, o sea, profesiones que, no sé, tal vez a las que se dedican ustedes, o las que, no sé, les da curiosidad aprender, digamos que en lituano. Entonces, sí, esta frase nos sirve también, no solamente para presentarnos con nuestro nombre o apellido, no se lo había dicho, pero bueno, el apellido también puede usarse, obviamente, y también con profesiones. Ahora, muchas veces la gente también al presentarse, bueno, no sé si muchas veces, pero en algunas situaciones decimos qué edad tenemos, o nos preguntan qué edad tenemos. En español dicen, tengo 30 años, tengo 8 años, tengo 53 años, etc. Con el verbo tengo, en lituano, no usamos el verbo tengo o tener en ese caso, digamos así. En lituano decimos, man, no sé, yo tengo 20 años sería en español. Man es como, ¿cómo traducirlo? Sería como para mí, o sea, técnicamente yo tengo, pero digamos que para mí, man significa, por ejemplo, en la frase me gusta, también usamos man. Man patinka, me gusta, es la misma palabra man. Entonces, esa palabra la usamos en la frase cuando queremos decir qué edad tenemos. Por ejemplo, man dvideshimt meatu, quiere decir, yo tengo 20 años. Y no importa, o sea, no tiene diferencia si lo dice mujer u hombre por si tenían esa duda. También las personas a veces, bueno, preguntan, digamos, hacen esas preguntas, o a veces también a la gente al presentarse menciona ese dato, es decir, si uno está casado o está divorciado o está soltero. Y obviamente eso es posible decir en lituano. Y en lituano normalmente se usa el verbo ser, o bueno, estar también en español sería, pero en lituano no tenemos dos verbos, ser y estar es la misma cosa, por así decirlo en lituano. Por eso luego nos cuesta trabajo aprender de repente la diferencia cuando es ser o cuando es estar en español. Y hay también es otro verbo, el haber también, o sea, tienen tres verbos. En lituano es ser, obviamente las cosas se expresan de otra manera también, que pueden llegar a ser complicadas para ustedes si quieren aprender el lituano. Pero bueno, regresando al tema de querer decir que uno es soltero, está casado o está divorciado, en lituano es el verbo ser o estar también, y sería eso, eso, soy o estoy. Eso, vieneshas, vieneshas, que sería soltero, vienesha, vienesha. Soltera, también se puede decir nevedes, nevedes, que sería no casado, literal, no casado. O nete que ellose, nete que ellose, lo que sería no casada, no casada. Pero muchas veces, bueno, dicen vieneshas, vienesha, soltero, soltera, con el verbo eso, soy o estoy para ustedes también. Depende de cómo lo usen, algunos lo usan más con soy, otros con estoy. Divorciado podría, bueno, no podría, sería iseskires, iseskires, si es hombre, iseskiruse, si es mujer, iseskiruse, eso, iseskires, eso, iseskiruse. Y si es casado, alguien, una persona está casada o es casada, sería eso, vades, eso, vades para hombre y eso, ishtekese, eso, ishtekese para mujer. Otra cosa que la gente suele decir a la hora de presentarse es o de dónde son o dónde viven, en qué ciudad o en qué país. Y entonces, si quieren decir en qué ciudad viven, en lituano sería asgivano, givano es vivo, as es yo. Pueden en lituano decir solamente el verbo givano, no es necesaria la palabra as, el verbo mismo jansenia, que es la primera persona. Pero bueno, si prefieren las dos, pueden decir las dos palabras asgivano o simplemente givano. Y por ejemplo, Vilnius es la capital de Lituania, entonces sería Vilniya, es otro tema aparte, las terminaciones en lituano, que son casos gramaticales, es un tema muy complejo. Pero bueno, asgivano Vilniya o asgivano lietuvo ya, por ejemplo, asgivano México ya, yo vivo en Lituania, yo vivo en México, en lituano. Si quieren decir de dónde son, también sería el mismo verbo es su o as es su, as es su lietuvi, yo soy lituana, as es su lietuvis, yo soy lituano. Si quieren aprender las, obviamente supongo que van a querer aprender cómo se dicen diferentes nacionalidades en lituano, también me pueden dejar sus nacionalidades en los comentarios para hacer una pequeña lista. Y bueno, al final de presentarnos con otras personas, muchas veces decimos que nos da gusto, digamos, conocer a esa persona o esas personas. Y en lituano sería malo no, su sepa gente, como me da gusto, malo no es como me da gusto, no sé cómo traducirlo de mejor, digamos que de una mejor manera. Entonces, malo no, su sepa gente, su sepa gente es conocerse o conocer a alguien, no indica ninguna persona gramatical, es decir, esta frase, malo no su sepa gente, se la pueden decir tanto a una persona como a dos o tres, por ejemplo, si están hablando al mismo tiempo con varias personas. En español sería, me da gusto conocerte, me da gusto conocerlos, ya cambia, digamos así, en lituano no importa si lo dicen a una persona o a varias. Entonces, malo no su sepa gente quiere decir, me da gusto conocerte, conocerlas, conocerlos. Y pues nada, hasta aquí este video, esta pequeña clase de lituano, de un poco de vocabulario, de unas frases muy útiles en el día a día, digamos así. Y más que nada, cuando uno empieza a aprender algún idioma, el que sea, no solamente el lituano, estas suelen ser las primeras o de las primeras frases o palabras que uno aprende. Espero que este video les sirva o les haya servido, les haya ayudado o les ayude si van a empezar a aprender lituano mañana, por ejemplo, si ya planean empezar con sus clases de lituano. Así que espero que este video les sirva. Si este es el caso, por favor, denle me gusta. Obviamente, suscríbanse a este canal si todavía no lo hayan hecho. Comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el idioma lituano, que estén tal vez justo buscando clases de lituano, no sé, palabras que quieran aprender, etc. Les puede servir este video. Por favor, compártanselo con esas personas. Déjenme sus comentarios, bueno, respuestas a las preguntas que les dejé en este video y otras cosas que me quieran dejar saber en los comentarios. Obviamente, se me cuidan mucho. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.